informativo con noticias desalentadoras. Llegan desde Quibdó, en el departamento de Chocó, en donde las autoridades investigan otra masacre. Cuatro personas fueron asesinadas, otras tres resultaron heridas. Terror vivieron los habitantes de Quibdó, en Chocó, luego de la masacre de cuatro personas en un establecimiento comercial del municipio. Otras tres resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Da inicio de tres posibles sospechosos, alias El Gordo, alias Pumpi, alias Diomedes. La grave situación de orden público se agudiza luego del confinamiento que viven cerca de cuatro mil familias de la zona por enfrentamientos entre grupos ilegales. Las autoridades continúan trabajando para identificar a las víctimas. Según cifras de Indepaz, en lo corrido del 2024 se han registrado once masacres. Rafael Bolaños es el alcalde de Quibdó, en el departamento del Chocó, nos acompaña a esta hora. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Juan Eduardo, Maritza, buenos días a todos los que nos ven a esta hora de la mañana. Alcalde, gracias por acompañarnos. Alcalde, ya se sabe el motivo de esta masacre, ¿quiénes son las víctimas? Bueno, de acuerdo a las primeras investigaciones, la policía nos ha dado cuenta de que son personas que hacen parte o hacían parte de unos grupos delincuenciales de la zona, y fue un ajuste de cuentas. Se están haciendo las investigaciones por parte de un grupo especial del CTI, quien llegó el día de ayer a Quibdó, para revisar esta situación de manera especial. Y bueno, desde la administración municipal, seguimos trabajando con la fuerza pública, especialmente con la policía, para esclarecer estos hechos, que se han recrudecido en las últimas semanas, principalmente, y por eso aprovecho, estas cámaras, para hacer un llamado muy especial al señor presidente Petro, para que nos ayude con tres temas muy importantes que nos van a permitir mejorar las condiciones de seguridad del municipio, y el primero tiene que ver con la construcción de la cárcel nueva del municipio de Quibdó, porque la cárcel que tenemos actualmente no tiene la función principal que es de resocializar a los presos, y tampoco tiene la capacidad para albergarlos, y el sitio donde está ubicado actualmente no es el mejor, está en el centro de la ciudad. También requerimos la construcción del distrito especial de policía, retomar este proyecto tan importante para mejorar y fortalecer las capacidades operativas, técnicas y científicas de la policía nacional, y el tercer punto muy importante es que nos apoyen con más tecnología, desde cámaras, drones y demás, que esto va a generar mayor capacidad y mayor respuesta de parte de la fuerza pública, quien viene trabajando de la mano con nosotros para mitigar la situación de riesgo que tiene la población y la zozobra por la que están atravesando en las últimas semanas, en donde ha habido un escalamiento de la violencia en Quibdó, y por eso también vamos a llegar este mismo mes con algunos programas sociales a diferentes puntos de la ciudad, con el propósito de trabajar con los jóvenes, trabajar con la juventud, quien es la principalmente golpeada en este conflicto sin tregua. Alcalde, por supuesto, usted está utilizando estas cámaras de Noticias RCN para hacerle este llamado al gobierno nacional, pero después de esta masacre yo le quiero preguntar si alguien del gobierno nacional se ha comunicado con usted, el ministro de defensa del interior, alguien de la presidencia de la república, para que usted pueda trasladarle directamente todas estas cosas que está pidiendo para su municipio, para la ciudad. Sí, ayer tuve la comunicación de parte de la señora vicepresidenta, la doctora Francia Márquez, quien se puso a disposición para dar el mensaje a los diferentes ministros, tanto defensa, interior y justicia. También tuve comunicación con el viceministro de juventud, porque hicimos una solicitud especial que tiene que ver con el programa de jóvenes en paz y esto va a permitir que podamos fortalecer este programa y ponerlo a andar en el menor tiempo posible en la ciudad de Quiruá. Alcalde Bolaños, gracias por acompañarnos en esta emisión de noticias, son entonces tres las solicitudes que usted le hace, una cárcel nueva, el distrito de policía que se implementa ahí en la región y apoyo de tecnología. Alcalde, gracias, feliz mañana. Bueno, igualmente para ustedes, Dios los bendiga. Gracias.